La tierra es la de tu sábado, que saluda los cantos que alza el amor, llena de nuestras almas, flor de las flores, muestra a ti, de tu gloria, los rechizadores, que el cielo tan solo te ama mejor. Viva en Santa, viva en pura, viva esperanza y dulzura, del alma que en ti confía. Madre de Dios, Madre mía, Mientras mi vida lentare, todo mi amor es para ti, así mi amor te olvidare. Madre mía, Madre mía, mas si mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Viva la Virgen del Rosario, viva la Patrona de Cádiz, viva la Madre de los gaditanos, viva la alegría de nuestra vida, viva.